¡Welcome, welcome! ¡Bienvenidos! ¡Welcome, welcome! ¡Bienvenidos! ¡Welcome, welcome! ¡Fuerzas a tus niños proteger mis amigos! ¡Bienvenidos! ¡Welcome, welcome! ¡Bienvenidos! Bienvenidos, welcome, welcome. Bienvenidos, welcome, welcome. First I'm glad to see you. Hola, mis amigos. Bienvenidos. Welcome, welcome. Bienvenidos, welcome, welcome. Bienvenidos, welcome, welcome. First I'm glad to see you. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Thank you. 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 ¡Gracias! 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 Vichas One Small Boys Singing out a song Vichas One Small Boys Singing sweet and strong ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!